¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida! Esto es totalmente oficial, estas grandes sagas llegan a la análisis de los infas, esto lo ha confirmado el propio Phil Spencer, después de toda esta movida, después de toda esta polémica que estamos teniendo con el Reino Unido, que como bien sabéis están llevando a cabo todavía más investigaciones más profundas respecto a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Toda esta investigación más profunda se debe a que ellos consideran que puede llevar problemas en lo que es la competencia en términos generales. Bueno, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha publicado un comunicado en el que explican sus razones para desechar dicha idea. Entre estos motivos que presenta, Spencer argumenta que varias de las grandes sagas de la compañía adquirida van a llegar al Game Pass tras completarse la compra. Con lo que él dice, en ningún momento va a restar que estas grandes sagas lleguen a la competencia, sino que lo que va a hacer es todo lo contrario, es sumar para su gente, para que lo tengan en su servicio de suscripción, pero en ningún caso va a coger a los jugadores de PlayStation y les va a restar sagas tan legendarias, sagas tan históricas como puede ser Call of Duty, como puede ser Diablo, y veremos a ver cuántas más. Porque él ha concretado algunas de estas, como haciendo referencia de que sí que se van a guardar algunas en un aspecto más exclusivo. Pero yo entiendo perfectamente que a lo mejor sagas que viven permanentemente en lo que es el videojuego de servicio, como puede ser Call of Duty, te puede sacar muchísimo más rédito que sea rollo Minecraft, es decir, que siga saliendo incluso en la competencia. Pero si nos centramos en sagas single player, pues ahí sí que veo muchísimo más inteligente recalcarla simplemente en tu plataforma, en tu ecosistema, y por supuesto con ello atraer más jugadores al Game Pass. Creo que esto puede ser un buen equilibrio, creo que Xbox tiene que nutrirse mucho de este equilibrio e hilar muy fino, pero por supuesto estoy convencido de que la compañía está en buenas manos y que harán lo correcto. Así que dicho esto, se confirman que estas sagas van a llegar sí o sí al Game Pass, por supuesto, sin dar la espalda a Sony, Playstation o a la competencia. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video.